Como la otra vez escuché que Andrés, mi otra personalidad, porque tengo dos, pero en veces salen tres, fue, dijo en mi nombre, que estaba construyendo el mejor aeropuerto del mundo. Digo, yo lo entiendo, porque era mi otra personalidad. Y para serles francos, mi otro yo, Andrés, el que dice incoherencias fue el que escribió la carta al Parlamento Europeo. Yo respeto a los conservadores, pero Andrés no, nada más hace el ridículo.